Muy buenas tardes. Bueno, muchas gracias a Infolibre, porque en esta etapa de mi vida los afectos se perciben con una mayor sensibilidad, la piel más delicada. Además llega de un periódico, un diario digital, al que también yo, como Juan Diego, sigo desde el primer día, con cuya línea me siento absolutamente identificado y en cuyos primeros responsables veo referentes absolutos que hacen lo que yo siempre he intentado. Jesús, para mí, es uno de los periodistas que pienso circula por las rutas por las que el periodismo debe ir y por las rutas por las que yo he intentado que fuera. Quiero comenzar señalando la jornada que vivimos y sumarme a todas las voces que están en este momento clamando en una lucha que no puede tener tregua para acabar con ese drama de violencia machista. Un drama que parece inexplicable que haya quien se niegue a ver. A las ocho de esta tarde han sonado en la Catedral de la Almudena y en más de treinta parroquias e iglesias de Madrid toques de fúnebres, funerarios, por las 1.118 mujeres víctimas de la violencia. El esfuerzo de las organizadoras durante varios años para intentar que la iglesia se mojara ha logrado que en algunos casos se haya producido ese movimiento que a las ocho de la tarde, como digo, ha hecho sonar toque de difuntos de la Almudena en Madrid. A los que niegan el drama de la violencia de género, ahora sí que podemos decirles que son más papistas que el Papa llevando las cosas a un terreno que resulta para mí dificilísimo considerar una posición ideológica. Me parece una provocación. Como estamos en un momento en el que, tras la pandemia, tenemos ya datos suficientes como para hacer algún tipo de interpretación de las cosas, yo creo que hemos de observar la fuerza del movimiento reactivo contra lo que parecía inevitable. El sentido común nos dictaba un movimiento de solidaridad, de consolidación de lo social hasta el punto de hacer indiscutible para siempre que un Estado para serlo tiene que tener un fuerte cimiento social. Si no hemos aprendido esto con la pandemia, nunca la vamos a aprender. Los sectores que después de haber vivido lo que hemos vivido, no aceptan que un Estado para ser no ya un Estado de un color o de otro, sino para ser sencillamente un Estado y merecer ese hombre tiene que tener un fuerte cimiento social, están jugando de espaldas a la lógica intentando ir contra la corriente de la vida y contra la corriente de la realidad. Sí, yo pienso, alguna vez lo he dicho, que esa posición debería ser pre-ideológica, que la ideología debería aparecer en el sustrato siguiente porque tendría que haber un acuerdo absolutamente compacto para entender cómo es necesario un Estado con una fuerte cimentación social. Cuando vemos que ahora se vuelven a regatear dineros para la sanidad pública, cuando vemos todos estos movimientos, descubrimos hasta qué punto resultan infructuosas algunas batallas, o mejor dicho, hasta qué punto son necesarias las perseverancias constantes en determinadas batallas. Bueno, no quiero decir mucho más porque solamente ahora es la hora de los agradecimientos, pero sí quería señalar que el lugar en el que estamos nos ayuda también, nos debe ayudar también, a pesar de la conveniencia de hacer fuertes esfuerzos en favor de la democracia. Estamos en un lugar cuyas paredes están llenas de ecos y de voces impregnadas por las voces de tanta gente que aquí ha dicho cosas importantes, que ha reflexionado de manera profundísima, que ha soñado de verdad con la libertad grande, la libertad de la de verdad, no esa que ahora convertida casi en bisutería parece la marca de una fábrica de cervezas. La libertad de verdad en este lugar, que es un templo de la libertad, nos debería hacer a todos, en fin, afinar más todavía nuestra convicción en la necesidad de luchar para que esa herramienta democrática que está claramente oxidándose se fortalezca. Ann Applebaum habla de la debilidad de la democracia y la nostalgia del autoritarismo. Hay sí una corriente de nostalgia del autoritarismo y hay sí una flaqueza en la democracia que estamos observando que necesita ser reforzada y realimentada. Esta casa nos recuerda que es muy importante profundizar en la democracia. Yo ya no tengo nada más que decir, salvo una cosa, abandono la primera línea del frente pero ahí estaré, desde luego como lector, porque hay una cosa clarísima y es que la conciencia nunca se jubila. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.